director de la película. Enerio, ¿cómo estás? Buen día, Antonella, te saludo acá. Hola, buen día, Antonella, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ahí la introducción, decía yo este, Enerio, desde el 25 al 30 estuvieron con este rodaje ahí en Ulapes, de un corto ficción. Vamos por el principio, ¿por qué elegir contar y llevar al cine un cuento de Daniel Moyano? Bueno, en principio es un autor que a mí me gusta mucho, me encanta, he leído casi toda su obra desde hace muchos años, lo conocí cuando yo era muy joven, así medio casualmente, pero bueno, más allá de eso me parece que es un autor que tiene una vigencia extraordinaria y por otro lado, cuando leo sus cuentos, parte de sus cuentos ambientados en la geografía riojana, me remiten inmediatamente a mi paisaje de infancia, yo soy nacido en Ulapes y cuando leo los cuentos a mí me da la impresión que estoy en Ulapes, aunque no están ambientados puntualmente en esa localidad, ¿no? Pero el tema de la sequía, el tema de las sierras, el tema de la lucha por la vida, digamos, me resulta muy familiar y muy cercano, ¿no? Y en este cuento sobre todo en el rescate. Bien, ¿qué te parece de vigente en ese cuento, este enero, para poder contarlo hoy también, ¿no? En esta actualidad. Bueno, uno de los nudos del relato ese es una disputa por el agua que termina con una tragedia, ¿no? Una especie de accidente en la lucha por el agua termina con la muerte de una persona, de un joven, y a partir de ahí se empieza la narración de ese cuento. Da la casualidad que yo estuve en Ulapes el año pasado y estuve de nuevo en julio y estuve ahora filmando y el problema al año pasado y este año es que hace dos años al menos que no llueve en Ulapes, o sea que tienen un problema serio con el agua, o sea que el tema inmediatamente se resignifica porque es un tema absolutamente presente, no solo en Ulapes, sino en bastas zonas de la Rioja. Así que me parecía que este cuento estaba muy ambientado en los llanos, básicamente por el tema del agua, y en Ulapes por el tema de las sierras, como saben los riojanos, o deberían saber, Ulapes está al pie de una sierra, de las sierras de Ulapes, ¿no? ¿Nerio es el primer trabajo que haces en cine como director? Sí, 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 en efecto he trabajado en distintos papeles dentro del cine, fundamentalmente empecé como actor hace muchos años, y después me escribí varios guiones, o corregí o ayudé en algunas producciones, y a partir de ahí me fui entusiasmando e interesando por el mundo del cine. No soy un director de cine, no me considero un director de cine, soy una persona simplemente que ha dirigido una película en base al guión que yo mismo hice, pero bueno, me pareció no solo factible hacerlo, sino que me entusiasmaba mucho la posibilidad, y para eso, digamos, convoqué a gente, alguna gente conocida mía y otra que no conocía, pero que conformaron un equipo realmente maravilloso, son muy consustanciado, muy entusiasmado, muy creativo. Estamos viendo ahí, Nerio, algunas fotos de lo que fue el rodaje en estos días allí en Ulapes, bueno, además nosotros le contamos a nuestra audiencia que una de las protagonistas es Paulina Carreño, bueno, además de nuestra productora, que vemos ahí también en pantalla, y que, bueno, también se puede ver ya el teaser, si lo tenemos ahí lo podemos compartir, si te parece, Nerio. ¿Cómo no? Con todo gusto. Dale, a ver, cuando los chicos dispongan, lo pasamos. Hacemos un silencio porque hay algún diálogo ahí. Dale. Melico le tiró para asustarlo, no lo quieren herir. Ya lo vamos a agarrar. Seguro a la noche baja lo de los Martínez. Los Martínez se van. Es como que se va a la noche baja lo de los Martínez. ¡T techno no lo de los Martínez. Matías, ya se fueron. Bueno, ahí veíamos un poco, bueno, el primer corte, entiendo, ¿no, Nerio? Sí, sí, nosotros llegamos acá ayer, así que antes de ayer, el lunes a la noche, digamos, así que imaginate que esto es una cosa muy de urgencia, se preparó especialmente para ustedes. Bueno, gracias. Qué lindo lo que se ve ahí, bueno, me pasaba con las imágenes, sobre todo esto que vos decías, ¿no?, cómo nos remite a un lugar que identificamos como la Rioja muy fácilmente. Sí, claro. Bueno, lo que te quería decir es que Paulina Carreño es la protagonista, no uno, es la protagonista, y además hay dos actores jóvenes, actores riojanos, como son Fabricio Quinteros y Franco Oliva, que colaboraron también en la producción. Obviamente el policía que sale ahí soy yo. Sí, sí, te veíamos ahí. Un pequeño papel ahí también en la obra. Pero bueno, te decía que esto fue un equipo que armamos a partir de una iniciativa que tuve con Bruno Sister, que es coproductor, y con Oscar Tello, Coco Tello, de Ulapes, que vive en Mendoza, pero que tiene su casa y sus cosas en Ulapes, en cuya casa se filmó. Digamos, con este trípode, digamos, pudimos empezar a soñar con este proyecto. Y después se sumó Carlos Lazo, que es un director de fotografía de acá, de la provincia de Buenos Aires, con el que he trabajado en otras oportunidades. Obviamente conseguí la voluntad y la discusión de Paulina Carreño, que para mí era fundamental, porque era para mí la actriz que tenía que hacer ese personaje. Y bueno, y así se fue sumando gente como Gabriela Tello de Lía, que el año pasado filmó en Ulapes un cortometraje que ganó, un premio que ganó en el Inca. Después hay otra chica de La Rioja, que es Paula Tello Busleyman, que es vestuarista, estudia cine en La Rioja, en Córdoba, perdón, pero es riojana. Y después hubo un equipo de Mendoza, integrado por Pablo Tello, que es además sobrino mío. Hay muchos Tellos ahí, pero algunos son parientes y otros no. Claro, muchos Tellos en Ulapes, en realidad. ¿Cómo? Muchos Tellos en Ulapes, digo. Sí, en Ulapes hay muchos Tellos, pero este Tello, Pablo, es de Mendoza. Él es nacido en Mendoza, es hijo de un hermano mío, así que vive en Mendoza. Él se trasladó con un equipo integrado por Dana Soria, que fue la asistente de dirección del corto, que es puntana, pero que vive en Mendoza. Y Carolina Morales, que es Mendozina, que fue la continuista, hizo varias tareas en la parte de producción. Y bueno, además de los mencionados actores, etc., estaba una maquilladora de Ulapes, Agostina Guardia. En fin, un equipo que ha integrado gente de muchas, muchas provincias. No me quisiera olvidar del aporte del sonidista, que es Lucas Trabanco, que vive en La Rioja. Hace varios años trabaja, es un profesional impecable. La verdad, me encontré con gente que trabaja muy bien y que conoce muy bien el oficio. Yo había trabajado con Carlos Lazo nada más y con Bruno Sister, que son de acá de Buenos Aires. Los demás no los conocía trabajando, digamos, ¿no? Pero me encontré con un equipo magnífico y el trabajo de Paulina particularmente, que es una persona tan cercana a ustedes, para mí resulta conmovedor. Esa es la palabra que puedo usar. Estamos charlando con Neryo Tello, que es el director de la película El Rescate, que está basado en un cuento de Daniel Moyano. Y quiero volver un poco a Daniel Moyano. Neryo, me parece que se empiece a adaptar su obra, a través de distintos espacios, en el caso de la cátedra, Daniel Moyano aquí en la universidad, la cátedra abierta, vos llevándolo al cine, a la ficción. Bueno, Paulina ahí hace tiempo también con la narración oral. Digo, la importancia por ahí que la provincia se siga trabajando sobre una literatura tan vigente, de un escritor que entiendo todavía no es lo suficientemente conocido para todo lo que habla de nosotros, ¿no? Como sociedad, como provincia. Es cierto, y es un escritor, curiosamente, es un escritor que tuvo mucha divulgación y fue muy importante en los años 60, 70. Él ganó premios importantísimos. Estaba vinculado con García Márquez, con Roa Bastos. O sea, era una persona muy, muy trascendental, ¿no? Bueno, su obra se vio en parte truncada por la desgracia del proceso que, digamos, mutiló tantas obras en la Argentina y tantas vidas, por cierto. Él, por suerte, pudo salir al exilio, pero eso le implicó toda una dura adaptación en España, donde vivió los últimos años, ¿no? Pero siguió, por suerte, produciendo y sacó obras absolutamente magníficas. Y es un autor, yo diría, muy actual, ¿no? Por la forma. Es un autor que para mí no se parece a nadie. Eso es lo curioso. No es lo que él hace. No es realismo mágico. Es otro tipo de escritura, otro tipo de propuesta. Tiene una cosa de magia y de locura y de cosa de humor muy, muy, muy especial. En parte de su obra. Esta obra no tiene humor, es una obra más bien dramática, ¿no? Pero digo que es un autor que bien vale la pena leer, ¿no? Sus cuentos, una cantidad impresionante de cuentos y sus novelas, ¿no? Tres golpes de un timbalo, el trino del diablo, que yo leí en los años, principios de los años 70, y descubrí ese autor que no conocía yo, cuya foto salía en la solapa, una fotito chiquita en blanco y negro, y esa novela me encantó. Y siempre dije, tuve en la cabeza, voy a hacer una película sobre él, porque yo hago teatro, escribo teatro, pero el teatro es insuficiente como formato para esa, pienso yo, ¿no? Para esa novela tan bella. Pero bueno, algún día a lo mejor a alguien se le ocurre y aborda ese proyecto, porque la novela es bellísima. Bueno, esperamos para verla, yo espero ahí con ansias para verla. ¿Cómo se portó la actriz? ¿Se comió bien? ¿Eso estuvo bien? Muy bien. Sí. Muy bien. La verdad que fue una profesional, digamos. Es, a veces, lo que uno exige del actor y del técnico es que sea básicamente profesional. O sea, que se sepa la letra, que cumpla con las indicaciones, que no perturbe el trabajo de los demás, que sume, etc. Eso es lo que se consiguió, no solo de ella, sino de todo el equipo. Eso es muy importante, porque parece una tontería, pero una persona que no suma, o que resta, o que plantea conflictos en un trabajo de equipo, nosotros éramos 15 personas trabajando todas simultáneamente, de las cuales la mayoría no se conocían. Claro. Así que, imagínense, en cuatro días, no solo los conocimos, sino creo que trabamos una amistad entrañable, ¿no? Y nos divertimos mucho, además después íbamos a comer y nos reíamos, y bueno, y eso, bueno, ustedes la conocen de cerca. Paulina es una mujer fantástica, muy sociable, de muy buen humor, tranquila, etc., etc., además de sus virtudes como actriz, que, bueno, yo admiré siempre y ahora los pude comprobar acá. No sé si con lo de tranquila coincidimos, Nerio, te digo, acá muchos me hacen montoncitos de atrás los compañeros, pero bueno, todo lo demás te lo tomo, te digo. Es otro contexto, no sé cómo está ahí. Es otro contexto, claro. Hubo como rumores de que se comió bien el rodaje, eso también está bueno. Se comió muy bien, porque tuvimos la suerte también que Cocotello, que es el productor allá, tiene un hermano que es gastronómico, digamos, Fabián, que tiene una casa, una pequeña casa de comida, pero que se puso a nuestra disposición y cocinó para nosotros en la locación y en el pueblo. Pues la locación estaba a 8 kilómetros del pueblo, estaba en el medio del campo. Pero la verdad que nadie se puede quejar por la COVID. No, te voy a asegurar que no. ¿Cuándo podemos ver el corto, Nerio, ya como para irse rando? Eso es una buena pregunta que yo me hago todo el tiempo. Ah, no hay fecha todavía. Bueno, vamos a estar atentos. Claro. Ahora viene un proceso de producción, de postproducción, que es complejo y que es más largo o más corto según se tenga o no la financiación. Y yo la verdad que se puso todo lo que teníamos como financiación ahora en este proceso. Y bueno, hay un presupuesto solicitado al gobierno de la provincia y que me ofrecieron gratamente, pero que por cuestiones burocráticas, se estimo, aún no ha sido ejecutado, o sea que no tengo el dinero. Si saliera ese presupuesto, por ahí podríamos iniciar ya el proceso de edición que lleva su tiempo, ¿no? Lleva un par de meses y además tiene un costo concreto, ¿no? Así que bueno, como todo. Pero calculo que para el año que viene, principio del año que viene, podríamos estar en condiciones de mostrarlo. Bueno, vamos a esperar entonces, ansiosos o ansiosas, para verlo. Para verlo y bueno, y si les va bien, ¿quién te dice? Nos deja sin productora, Nerio. Uno nunca sabe, ¿viste? Ahí ella está, por ahí ya está haciendo otros planes. Ojalá que, bueno, ella tiene muchas posibilidades como artista, pero bueno, ojalá que siga creciendo en este aspecto, ¿no? Nerio Tello, bueno, director de este corto El Rescate, basado en un cuento de Daniel Moyano. Gracias, Nerio, por estos minutitos con nosotras. Que tengas buen día. Gracias a vos, Anabel, y saluda al equipo. Gracias.